¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo bastante guay Os estaréis preguntando que por qué estoy cogiendo el móvil Bien, os tengo que enseñar una cosa muy muy guay En el cual, pues bueno, yo estoy grabando este vídeo justamente cuando el vídeo de... O de ayer, cuando lo subí Lleva exactamente media hora y dos minutos, ¿vale? 37 minutos aproximadamente Y lleva ya la mitad de likes en media hora y doy de margen dos horas Entonces me imagino que habrá llegado Así que aquí tenéis el ganador En el cual, pues sin llegar a los likes, lo muestro Seguramente llegué porque vamos, en media hora hemos conseguido 250 likes Pues en una hora ya tendremos los likes Deciros que para participar, pues es muy sencillo Si tú también quieres que te echéte la cuenta Como a este suscriptor que le ha tocado la cuenta Lo único que tienes que hacer es muy sencillo Suscribirte al canal con la campanita activada Dejar un pedazo de like Comentar aquí abajo en los comentarios Y por último, seguirme por Instagram Como sabéis, yo siempre cumplo, ¿vale? Y aquí, pues en este caso tenéis el ganador Hay mucha gente que cuando me tiro muchos días Sin enseñar los ganadores Se piensa que estoy haciendo sorteos falsos No, tenéis unos requisitos Los requisitos son muy sencillos Es llegar en menos de dos horas a 500 likes Y todo el mundo se quiere suscribir, lógicamente Y si no llegamos en esa cantidad Tenemos otra oportunidad más Que es llegar a 1000 likes en menos de 24 horas Y tu suscriptor que está viendo este vídeo Desde casa o de donde estáis en el battle O donde sea Puedes ser el ganador ¿Vale? Así que aprovecha y darle un pedazo de like Y comparte con tus amigos Para llegar a la cantidad de likes Lo antes posible Bien, ¿qué os traigo? Hoy os traigo un vídeo Que vais a flipar Vais a conseguir muchísimos Muchísimos millones ¿Vale? De una manera bastante sencilla Es un poquito guarra ¿Vale? Pero bueno, ahí está ¿Vale? Vamos tirando con lo que nos deja Rostar subir a los canarios Deciros muy importante Que aquí abajo en la descripción Tenéis una página web En la cual vendemos millones En Play 4, Xbox y PC Así que aprovechalo Antes del fin de semana Para que mañana mismo Tengas tu cuenta lista Así que he hecho todo esto No me quiero enredar mucho más A ver que nos trae mañana Rostar Que es jueves Y nada Hoy os traigo este vídeo Así que disfrutadlo Y bien chavales Deciros muy importante Este método no funciona en PC Yo sé que lo estoy grabando en PC Que soy una persona Que le falta 3 veranos Pero bueno, es que es así No tengo la playa aquí Me la roba a mis manos Así que bueno En este caso Lo que vamos a hacer Es muy importante Irnos a una tienda de ropa Vamos a guardarnos Dos instrumentales En el caso Que tú ya la tengas guardada Fue muchísimo mejor Yo en este caso Me he guardado dos La de tú la grande creo Y la de tu propio jefe Deciros que esto es bastante importante Porque con esto Vamos a forzar El auto guardado Ahora os explico como se hace Es bastante sencillo Y seguramente Muchos de vosotros Ya sepáis Como se hace El tema de forzar El auto guardado Deciros que con que compréis Las más baratas Las más simples Lo vamos a poder hacer Deciros que esto es un método Bastante guarro Lo aviso desde ya Se consigue pasta Se consigue pasta Pero hay que echarle Bastante tiempo No en plan bastante tiempo Para conseguir pasta Sino bastante tiempo Y ganar mucha pasta Ahora os explico todo Cómo funciona Y demás Aparte necesitamos tener dinero Desde el principio Vais a preguntar Entonces ¿Qué me estás contando? Es muy sencillo De dios No sé que he creado Pero he creado Una forma de comunidad En la cual os podéis unir todos No sé si es un grupo de WhatsApp Telegram O demás Creo que he utilizado El WhatsApp De la página web Atención al cliente En el cual he creado Un grupo Un enlace de grupo De Telegram O de WhatsApp No lo sé todavía Que lo tenéis aquí abajo En la descripción Lo único que tenéis que hacer Es uniros Y cada vez que necesitáis ayuda Empecéis en MikiBot O Playstation 4 Os van a estar ayudando Que si necesitáis hacer un Vodgan Os van a ayudar Que vosotros queréis pasar un coche O lo que sea Trucos Vale Incluso trucos Los podéis llegar a pasar por ahí Vale Ya que en Youtube No se pueden subir Esos tipos de trucos Bien Aparte Vale Para la gente que necesita Oye Como podemos conseguir Un millón de dólares Totalmente rápido Vale Podemos hacerlo Mediante el truco del Vodgan Deciros que este truco Lleva bastante tiempo Usándose Deciros que esto no es el truco No, no Os estoy diciendo Una manera de utilizar Para poder ganar dinero Es una manera Bastante rápida y lenta Y un poco rara Vale Porque proyectamos dos consolas Es decir A dos personas Y lo que tenemos que hacer Es pasar un millón De una persona a otra De otra a otra Y así sucesivamente Imaginaos que bueno Tú tienes un millón Un millón doscientos mil Es el más barato Y quieres pasarle dinero A tu amigo Porque tu amigo Te quiere pasar dinero a ti Y si tú no le pasas dinero a él Él no te va a pasar a ti Es muy sencillo Vale Hay una manera De poder eliminar Las preparatorias Es tan fácil Como estáis viendo Vale Es darle al cuadrado Justamente le dais al cuadrado Soltáis el cuadrado Fechita a la derecha Y le dais a aceptar ¿Vale? Eso sí Lo tenéis que dar a aceptar Cuando escuchéis el tip Yo en sí no me sale Solo me sale la segunda Cuando eso se va En la primera no me sale Entonces tengo que hacerla Así que os recomiendo Que busquéis en Youtube Cómo saltarse Las misiones preparatorias Que os lo van a explicar Muchísimo mejor Yo es que en el PC Tío es un rollo No te dejan hacer nada Puedes meterme un menú Puedes meter lo que quieras Pero el tema de Play Y Xbox Es muy complicado ¿Vale? Entonces En Play 4 Y en Xbox Lo podéis hacer Y el tema de las preparatorias Lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Es más La podéis hacer de bloquear Lo único que se necesita Un poquito más dinero Así que buscad Un amigo Que os echará una ayuda De todos modos Tenéis el WhatsApp Aquí abajo en la descripción O el enlace de Telegram Os unís De mucha ayuda Luego también Lo que necesitamos Es tan fácil Como teneros En el caso Que queramos ganar más ¿Vale? Es el lático del casino Sé que mucha gente Va a decir Madre mía Si necesitamos cosas No Exactamente lo otro Era una manera De explicarte Cómo conseguir dinero En este caso Lo que necesitamos Es el lático del casino Para poder conseguir Muchísimas Muchísimas fichas Ya que hay un truco Bastante guapo En Play 4 Y hay que o igual Que la gente No hace ¿Vale? Es que no sé por qué Se consigue bastante dinero Y es legal No es duplicar coches Al duplicar coches Al fin y al cabo Si no lo haces bien Si no sigues uno Para meterlos No es que sea Muy muy legal Lo que realmente Así que bueno En este caso Necesitamos tener desbloqueado Por el tema de las fichas Y ya con eso Nos vamos a poder meter En las máquinas premium La podríamos llamar En la cual podemos apostar Muchísimo más dinero Más cantidad Es decir Esto no hace falta Que lo hagáis Pero vais a conseguir Más cantidad de dinero Que si utilizamos Las mesas blancas En este caso Nosotros ya podemos Utilizar las mesas negras Porque hemos comprado El lático No es exactamente Si necesita comprar La parte de tener Un No sé cómo se llama Un trupier Creo En el casino Creo que eso no hace falta En plan nuestro lático Entonces con que compréis Solo el lático Que creo que está A partir de un millón y algo Vale Ya lo podéis hacer Es decir Con dos veces Que os pase un millón En plan dos millones Ya lo vais a poder Yo en este caso Lo he intentado hacer Desde el PC Vale Desde el PC Vuelvo a repetir No funciona Y lo único que nos tenemos que hacer Es irnos a la ruleta Vale La parte negra Y vamos a apostar Dos colores Vale O el rojo O el negro El que más os dé la gana Yo mi recomendación Es que probéis Primero en plan No echéis nada Vais como Rula a ruleta Y en el caso De que toque Dos veces rojo O dos veces negro En la tercera Va a salir Con el color contrario Entonces ahí apostáis Y se os sale De lujo Habéis ganado 100.000 dólares ¿Qué no sale? Lo único que tenéis que hacer Es justamente Cuando cae Cerrar la aplicación En PC No funciona Lo he intentado Y os fijáis en las fichas Tengo menos que antes Es lógico Vale Lo estoy diciendo Estoy siendo sincero con vosotros En Play 4 Y en Xbox Os va a funcionar Funciona Yo cuando tenía Play 4 Lo hacía muchísimo Con la otra mesa Ya la otra mesa La han parcheado Y esta mesa Si que funciona Justamente cuando veis Que el color no es Cerráis la aplicación Volvéis a meteros Y ya está Vale En el caso de que Os toque Vale Lo que vamos a hacer Vamos a forzar el autoguardador Por eso el tema De las instrumentarias Por eso nos las hemos guardado Y demás En este caso Como veis Vamos a jugar Vale Y en este caso Yo apuesto Todo a un color Vale O el negro O el rojo Si queréis probar más cosas Por probar más cosas En este caso Como veis La ruleta siempre está funcionando Vosotros ponéis a un lado Miráis Cae dos veces rojo Esperáis Vale La siguiente Va a ser negro 100% seguro Como veis en este caso A mi me toca Vale Gano 100.000 dólares Y lo que hago es Me voy a estilos Y en estilos Cambio la instrumentaria Y nos va a cargar La bolita naranja Ahí Deciros que es una manera Bastante sencilla De conseguir fichas En el casino Para la gente Pues que quiera Ganar dinero Y deciros que a la hora Podéis estar ganando Medio millón de dólares Fácilmente Bueno depende como lo eches Vale Pero vamos Más o menos Puede ganar un millón Si te lo propones A la hora Vale Así que nada Dicho todo esto Espero que lo aproveché Si os ha molado Pues nada Ya sabéis Dejad un pedazón ahí Y deciros que subo Estos métodos Porque Rostar Me tiene más que fichado Así que nada Un poquito más Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós chavales